Hey mis cachorros futboleros de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de inmediato con el contenido que tanto estás esperando. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó que la selección de Ecuador jugara el Mundial Qatar 2022, dejando afuera las selecciones de Chile y Perú. Sin embargo, el TAS encontró responsabilidad en la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la nacionalidad de Bayron Castillo. La selección de Ecuador recibió una multa de 100.000 dólares y el Tribunal también determinó la resta de 3 puntos para la tricolor en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026. Además, la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá cancelar a Chile y a Perú un total de 10.150 dólares por los gastos legales de las federaciones. ¿De qué fue acusada la tri en el caso Bayron Castillo? Las selecciones de Chile y Perú acusaron al futbolista ecuatoriano Bayron Castillo de una supuesta adulteración de nacionalidad y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de encubrirlo. La finalidad de ello era encontrar un boleto hacia el Mundial Qatar 2022 por medio de la suspensión de la tri. La audiencia entre Perú y Chile contra Ecuador y Bayron Castillo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, finalizó el sábado 5 de noviembre del 2022. Este 8 de noviembre se emitió la resolución. El acto duró dos días en los cuales se escucharon los argumentos de las partes. Desde la facción acusadora se señalaba al defensa tricolor por una supuesta adulteración de su nacionalidad. Este domingo 13 de noviembre del 2022, Barcelona visitará a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la final de vuelta de la Liga Pro. El ídolo tiene que conseguir una remontada histórica para poder salir campeón de manera directa. Barcelona cayó en la final de ida de la Liga Pro 1 por 0 ante Aucas. El ídolo se vio muy inferior ante el papá en un encuentro donde nuevamente se notaron fallas que se han repetido a lo largo de este año. Los de Fabián Bustos necesitan remontar o ganar por uno para seguir soñando con la número 17. Ante la premura de remontar en la final de la Liga Pro, Barcelona reveló en sus redes sociales el cronónoma de esta semana antes de enfrentar a Aucas en la final. El ídolo tiene que viajar a Quito para disputar la vuelta en el Gonzalo Pozo Ripalda. Cambios en el once. El ídolo también tendrá algunos cambios en su oncena inicial obligados los dos. Se espera que Tito Valencia vuelva a tener minutos por Pedro Pablo Velasco y que Darío Aymar sea titular ante la expulsión de Lucas Sosa en la ida. ¿Y tu hermano qué opinas sobre la noticia más relevante del día? ¿Crees que Ecuador mereció ser sancionado por el Tribunal Arbitrario del Deporte? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.